Málaga se queda a las puertas de la Expo 2027. Finalmente será Belgrado quien organizará una nueva edición de la Exposición Internacional tras la decisión del BIE. El edil malagueño Francisco de la Torre lamenta el resultado y asegura que seguirán con su estrategia para la ciudad. Momento muy bueno como ciudad de referencia en materia cultural, tecnológica, materia ambiental también. En muchos proyectos y muchas realidades es una ciudad de referencia. Y bueno, ese sentido de servicio al planeta y a otras ciudades del mundo y la nuestra también que tiene que mejorar la sostenibilidad de querer hacerlo con la Expo, con motivo de una Expo, va a estar como telón de fondo de muchas iniciativas a lo largo de las próximas semanas y los próximos meses. Tras superar a Bariloche, Puket y Minnesota, la capital de Serbia se impuso en la votación final a Málaga por 11 votos de diferencia. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacaron la calidad de todas las candidaturas. Málaga ha llegado a la final y por un puñado de votos se ha escapado la victoria en esta ocasión. Yo esta misma mañana, se lo decía a todos ustedes, la candidatura de Málaga era muy sólida y así se ha demostrado llegando a la final, pero la competencia era también muy dura. Málaga ha llegado a la final, la hemos disputado con adversarios muy sólidos, muy complejos, y en esa final hemos perdido por un espacio mínimo. Ahora, ¿qué significa esto? Que estamos aquí, que Andalucía y Málaga optan, que Andalucía y Málaga están presentes en los foros internacionales, que Andalucía y Málaga nos proyectamos en los foros internacionales, que pesamos en los foros internacionales y que proyectamos nuestra imagen al exterior. La era urbana hacia la ciudad sostenible era el proyecto ambicioso para la Expo 2027 que hubiera movilizado una inversión superior a los 2.200 millones de euros y que a buen seguro dejará los cimientos de la transformación de Málaga en un enclave de vanguardia y cultura.